Oh Señor, Tú me has dado un nuevo corazón Vida, me diste una nueva vida también Llenaste, llenaste mi vida de gusto y de paz Pero ahora yo te canto, te alabo con mi corazón ¿Cómo podré pagarte? ¿Cómo podré pagarte? Si Tú me has dado la vida que jamás habría encontrado ¿Cómo podré pagarte? ¿Cómo podré pagarte? Si Tú me has dado la vida que jamás habría encontrado La Biblia, la Biblia nos dice que Tú eres rey Te miro, en mi corazón te siente también Tú me diste vilmente en aquella luz por ti Tú me diste nueva vida que nace un pasillo en mi ser Dice ¿Cómo podré pagarte? ¿Cómo podré pagarte? Si Tú me has dado la vida que jamás habría encontrado ¿Cómo? ¿Cómo podré pagarte? ¿Cómo podré pagarte? Si Tú me has dado la vida que jamás habría encontrado ¡Oh, oh, oh! Sí, sí, sí Un, dos Por Cristo Está en la producción número dos, dice Tú eres todo para ti La razón de mi existir Te adoro solo a ti Hasta el final Moriste en aquella Gracias te doy Te adoro solo a ti Hasta el final Moriste en aquella Gracias te doy Te adoro solo a ti Dice Hasta el final Te quiero Te quiero, te quiero Te adoro solo a ti En mi Jesús Tú eres para mí La razón de mi existir Te adoro solo a ti Te adoro solo a ti Te adoro solo a ti Tú eres para mí La razón de mi existir Te adoro solo a ti Te adoro solo a ti Que bello sería el Señor, mi nieta, si nos encontrará Viviendo un amor, que bueno sería Si tú, mi hermano, y no te has preparado Ni quisieras hoy, ahora yo canto Que grito muy pronto, Él viene Viene a reinar, hay que estar preparado Ya no te vas más, Él no llegará Soy la reina, ahora yo canto Que grito muy pronto, Él viene Viene a reinar, hay que estar preparado Ya no te vas más, Él no llegará Viene a reinar Escúchame a mí Viene a reinar, hay que estar junto a ti Yo canto, que grito muy pronto, Él viene Viene a reinar, hay que estar preparado Ya no te vas más, Él no llegará No te vas más, Él viene a reinar Ahora yo canto Yo canto, que grito muy pronto, Él viene a reinar Yo canto, que grito muy pronto, Él viene a reinar Ya no te vas más, Él no llegará Yo canto, que grito muy pronto, Él viene a reinar Ya no te vas más, Él viene a reinar Yo canto, que grito muy pronto, Él viene a reinar Y yo canto, que grito muy pronto, Él viene a reinar Gracias por ver el video.